Bien, hermanos, seguimos en Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 5 al 11, va a ser nuestro texto de estudio. El título que le he puesto al mensaje es, Vida en el Espíritu, un cambio de naturaleza. Leo para ustedes Romanos 8, del 5 al 11. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Introduciendo este texto en su comentario, MacArthur dice lo siguiente. La riqueza espiritual, tanto teológica como práctica, en este capítulo está más allá de todo cálculo y sobrepasa cualquier posibilidad de comentario adecuado. Cuando es leído por un creyente con una mente abierta y un corazón obediente, es increíblemente enriquecedor. Es uno de los capítulos supremos de las Escrituras en el sentido de cambiar la vida de una persona. Y avanzando en su largo recorrido ascendente, se torna cada vez más sublime y concluye con un magnífico dolor de alabanza y certidumbre en los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me identifico mucho con estas palabras en realidad, considerar Romanos capítulo 8, el capítulo más largo de la epístola, el capítulo que más veces hace mención del Espíritu, al menos 20 veces en todas las Escrituras, yo creo que es sumamente relevante para nosotros como creyentes. El Espíritu es para el creyente lo que Dios, el Creador, es para el mundo físico. Sin Dios, el mundo físico no existiría, ¿no es verdad? Bueno, ha sido creado y es sustentado continuamente por el poder de un Dios omnipotente, de otra manera no habría existencia física. De igual manera, el cristiano necesita del Espíritu Santo, quien por supuesto también participó en la creación del mundo. El Espíritu Santo es el agente divino que crea, sustenta y preserva la vida espiritual de los que depositan su confianza en Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien al final llevará a su plena consumación la salvación de todo creyente y quien le concederá gloria eterna en la presencia de Dios. Antes de continuar, quisiera solamente comentar o hacer un comentario. Yo tampoco entiendo consigo cómo muchos se atreven a pensar que nosotros, los reformados, no creemos en el Espíritu Santo. Ustedes saben que es una de las acusaciones que algunos hacen en contra de nosotros, de nuestra doctrina. Que no creemos en el Espíritu o en el poder, en la manifestación del Espíritu. Bueno, es exactamente lo opuesto. Lejos de no creer en el Espíritu o en su poder o en sus manifestaciones, es totalmente lo contrario. Nosotros creemos en el verdadero Espíritu de Dios, en todo su poder, en toda su manifestación, como vamos a ver en este capítulo 8 de Romanos. Es lo más grande que el creyente puede tener en realidad. En el pasaje correspondiente a este capítulo que estamos estudiando, Pablo continúa exponiendo los resultados innumerables de la justificación. En especial los beneficios maravillosos obrados por el Espíritu a partir de la libertad de la condenación que da a cada creyente. En los versículos 2 al 3, el apóstol ha discutido la manera como el Espíritu nos ha librado del pecado y la muerte. Eso lo vimos hace ocho días. Y en el versículo 4, la forma como nos capacita para cumplir la ley de Dios. Eso también ya lo dijimos. Bueno, en los versículos 5 al 11, que es lo que vamos a ver hoy, Pablo revela que el Espíritu también cambia nuestra naturaleza. El Espíritu cambia nuestra naturaleza. Al hablar de esos cambios de nuestra naturaleza, el apóstol se refiere, en primer lugar, a nuestras inclinaciones, versículo 5. A nuestra condición espiritual, versículo 6. Y a nuestra realidad como creyentes, como personas, versículos 7 al 11. Así que ese va a ser nuestro bosquejo. Vamos a entrar en materia. Primero, hablemos del cambio en nuestras inclinaciones, del cambio que el Espíritu produce en nuestras inclinaciones. Versículo 5. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bien, como en los versículos 2 y 3, esa conjunción, porque, con la que empieza nuestro texto, tiene un significado de causalidad, lo cual quiere decir que el creyente no se comporta de acuerdo a los dictados de la carne, porque su corazón y mente nuevos ya no están centrados en las cosas de la carne, ni están regidos por el pecado. Eso es lo que significa básicamente esa conjunción, porque ha habido un cambio en nuestra naturaleza. Ante los ojos de Dios únicamente existen dos clases de personas, ¿sí? En el mundo, los que le pertenecen y los que no le pertenecen. Así de sencillo. Dicho de otra manera, solamente existen los que son de la carne y los que son del Espíritu. En lo que respecta a la vida espiritual, Dios no hace distinciones de género, edad, educación, talento, clase, raza, ni cualquier otro tipo de discriminaciones humanas. Él hace diferencia entre las personas única y exclusivamente con base en la relación que tengan con Él, y esa diferencia es infinita y absoluta. Solamente hay dos tipos de personas para Dios. Creyentes y incrédulos. ¿Verdad? Santos y impíos. Hijos de Dios, hijos del diablo. Es obvio que existen diversos grados en ambas categorías, por supuesto. Algunas personas no salvas, por ejemplo, exhiben una alta conducta moral. Eso es verdad. No puede haber incrédulos que parecieran vivir mejor que los mismos creyentes. ¿No es cierto? Pero por otra parte, muchos santos no son tan obedientes a las cosas de Dios como deberían serlo. ¿No es cierto? Algunos creyentes que uno dirá, bueno, este no parece creyente. En fin, hay diferentes categorías en cada uno de estos dos grupos. Eso es verdad. No obstante, todo ser humano se encuentra por completo en uno o en otro estado espiritual. O bien pertenece a Dios o no le pertenece. Así como una persona no puede estar parcialmente muerta y parcialmente viva en un sentido físico, tampoco puede estar en parte muerta y en parte viva espiritualmente. De hecho, esto también contrarresta la creencia de que, como quizás algunos grupos armenianos enseñan, de que el hombre está moribundo, enfermo, gravemente. No, no. Eso no es verdad. O está vivo o está muerto. Eso es todo. El que está vivo es porque está en el Espíritu. ¿Y los demás cómo están? Muertos, sin vida. Lo dice Pablo en Efesios 2, claramente. No hay terreno medio. Una persona es perdonada y está en el reino de Dios o no es perdonada y está en el reino de este mundo. O es un hijo de Dios o un hijo del diablo. En este contexto, la frase, los que son de, en el versículo 5, se refiere a la naturaleza espiritual básica de una persona. ¿Verdad? Porque los que son de, se refiere a la naturaleza básica espiritual de una persona. El griego podría traducirse literalmente, aquellos que son conforme a. También podría decirse. Lo cual indica cuál es la esencia, inclinación o disposición fundamental de una persona. Cuando el texto dice, los que son de, Pablo está diciendo, los que son conforme a, o los que tienen este tipo de inclinaciones. Los que son de la carne, dice Pablo, corresponden a los no salvos, no perdonados, no redimidos y no regenerados. Así, tan claro como puede sonar. Los que son de la carne, son los no perdonados, los no salvos, los no redimidos y los no regenerados. Los que son del espíritu, en contraparte, son los hijos de Dios salvados, perdonados, redimidos y regenerados. Si se dan cuenta que es una contraparte. Contraparte, ¿verdad? No hay término medio aquí. Como el apóstol señala unos cuantos versículos más adelante. Los no salvos no solo viven conforme a la carne, lo cual es verdad, pero también están en la carne. Y el Espíritu Santo no mora en su interior. Eso es una verdad. Los salvados, por otra parte, no solamente pertenecen al Espíritu, lo cual es verdad, sino que están en el Espíritu y son habitados por el Espíritu. El Espíritu de Dios está en ellos. Otra vez, eso es una diferencia enorme, ¿verdad? Que una persona tenga al Espíritu Santo viviendo dentro de ella a una que no lo tiene. Es algo sumamente abismal. Ok. Siguiendo más adelante, esa palabra froneo, el verbo que está detrás de la expresión los que piensan en, se refiere a la orientación básica, al sesgo mental y los patrones básicos de pensamiento de una persona, no a la mente o al intelecto como tal. Si no se refiere a esas inclinaciones, a esos patrones que rigen su vida. Pablo emplea el mismo verbo en Filipenses, donde amonesta a los creyentes en Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este mismo sentir. Esa palabra sentir es la misma que Pablo utiliza aquí en Romanos 8.5, los que piensan en, haya pues en vosotros este mismo sentir o manera de pensar que hubo en Cristo. Así que en el versículo 5 de Romanos 8, Pablo está hablando del patrón espiritual determinante en la vida de una persona. ¿Qué es lo que es una persona en su vida? Es precisamente aquello que tiene como patrón, como guía. Esa es su disposición. La disposición básica de los no redimidos consiste en que de manera continua están, como dice Pedro en su segunda epístola, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia. Esa es la disposición básica de toda persona sin Cristo. Está siguiendo la carne, anda en concupiscencias o en sus deseos carnales y en inmundicia. Los perdidos son seres humanos, el fin de los cuales, dice Pablo en Filipenses 3.19, será perdición. Escuchen esto. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y escuchen esto, el término que estamos usando. Que solo piensan en lo terrenal. Esa es la disposición básica de todo incrédulo. Su Dios, el vientre, vive nomás para complacerse a sí mismo, sus apetitos, su gloria, pues es vergüenza. Y solo piensan en lo terrenal. Eso sería un buen índice para saber si somos verdaderos creyentes, ¿no les parece? ¿En qué ocupamos la mayor parte de tiempo nuestros pensamientos? Porque los que viven en la carne solo piensan en eso. En lo terrenal, en la carne. Las cosas de la carne incluyen filosofías y religiones falsas que de forma invariable apelan a la carne precisamente. Bien sea abierta o sutilmente, por medio del interés egocéntrico y el esfuerzo individual. Pero, la contraparte, los que son del espíritu, dice Pablo, fijan sus mentes y sus pensamientos en las cosas del espíritu. Hay una diferencia abismal, ya lo dijimos. Los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne, en lo terrenal, en lo físico. Pero, los que son del espíritu, ¿en qué piensan? ¿O en dónde tienen fijados sus pensamientos? En las cosas del espíritu. En otras palabras, los que pertenecen a Dios se interesan y preocupan por cosas piadosas. ¿Verdad? Como le gustaba decir a Jonathan Edwards, ellos tienen afectos santos. Anhelos profundos hacia Dios y la santificación. Son personas que, sí, su preocupación principal, ¿verdad? Está hacia lo que dice Cristo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Como Pablo dejó claro en Romanos 7, aún los hijos de Dios a veces fallan en su obediencia a Él, eso es verdad. Pero, como el apóstol dijo acerca de sí mismo, a pesar de todo eso, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Otra vez, una manera de medir, de saber si estamos en el espíritu o no. ¿En qué te deleitas? ¿Qué es lo que mayor placer te produce? No solamente que ocupa la mayor cantidad de tiempo tus pensamientos, pero qué es lo que te deleita. Eso también es algo muy disiente. A pesar de sus muchas fallas espirituales, la orientación básica y los apegos más profundos de los hijos de Dios tienen que ver con las cosas del espíritu. Ok, entonces, eso en cuanto a las inclinaciones. Ha habido un cambio en su pensamiento, en sus deseos, ¿no es cierto? En sus inclinaciones. Pero no solo ha habido un cambio en las inclinaciones, también ha habido un cambio en nuestra condición espiritual. Versículo 6 de Romanos 8. Fronema, ocuparse, corresponde a la forma sustantiva del verbo en el versículo 5. Es decir, utiliza la misma palabra. Los que piensan en, es la misma palabra que utiliza aquí, solo que una forma sustantiva, en ocuparse. Lo cual hace referencia al contenido o los patrones de pensamiento de la mente antes que a la mente en sí. Es significativo, ahora, que Pablo no esté diciendo que el ocuparse de la carne lleve a la muerte, sino que es la muerte. Es lo que dice el texto, ¿no? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué? Es. Es, ya, aquí y ahora, es muerte. La persona no salva, ya está muerta espiritualmente. No, no la va a llevar a la muerte. No, ya está muerta. Cuando Dios dijo, el día que comas de ese árbol, morirás. Pregunta, ¿murieron? Inmediatamente, sí. Bueno, no físicamente, pero sí murieron instantáneamente, espiritualmente. Estamos hablando de eso, de la condición espiritual. Murieron instantáneamente. Así que, ocuparse en la carne, vivir en la carne, ¿qué es? Muerte. Es estar muerto espiritualmente. El apóstol está denunciando aquí una ecuación espiritual, no una consecuencia espiritual. La consecuencia involucrada en esta relación es lo contrario. Es decir, debido a que los hombres no redimidos ya están muertos, espiritualmente resulta inevitable que sus mentes se ocupen en la carne. Esa es la idea. Debido a que todas las personas en su estado natural están muertas espiritualmente, por defecto, sus mentes no pueden ocuparse en otra cosa que no sean en las cosas de la carne. Esa es más bien la consecuencia. Lo uno es consecuencia del otro. El ocuparse en las cosas de la carne viene como resultado de estar muertos espiritualmente. Pablo recordó a los creyentes efecios que antes de la salvación todos ellos estaban por igual, muertos en sus delitos y pecados. Por supuesto, existe cierto sentido en el cual el pecado lleva a la muerte. También eso es verdad. Como dice Isaías 59, 2. Pero vuestras siniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa fue una consecuencia. O en Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Pero aquí ya se está refiriendo no al estado espiritual de la persona, sino a la justa compensación por su vida de pecado en el infierno. Y como dice también en el 7, 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, los que eran por la ley, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Eso también es verdad. Sin embargo, el énfasis de Pablo en este pasaje hace referencia o hace énfasis al estado de muerte en que todo incrédulo ya está existiendo. Incluso mientras su cuerpo y mente puedan estar activos y sigan funcionando. Son muertos en vida. ¿No es cierto? Como en la lectura que hizo el hermano al principio, en Ezequiel. ¿Verdad? Así están todos los que están sin Cristo. Están como cadáveres, como huesos secos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, explicó Pablo a los creyentes corintios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces ustedes se preguntan, ¿Cómo es posible que esta persona no entienda esto tan básico, tan sencillo? Está claro como la luz del mediodía. ¿Y saben cuál es la razón de por qué no entienden? Pues, ¿por qué no pueden? Porque están muertos espiritualmente. Y estas cosas solo se entienden con el Espíritu de Dios. Acuérdense. Un incrédulo no puede entender la Biblia, ¿saben? Puede leerla, pero no la va a entender. Porque lo espiritual solo se entiende con el espiritual. Es decir, con el Espíritu de Dios. Y a menos que eso ocurra, pues no va a entenderla. Le va a parecer locura. Y de hecho, de eso, nos tildan algunos, ¿no? En fin. La persona no salva es un cadáver espiritual, como les decía. Y en consecuencia, es completamente incapaz por sí misma de responder a las cosas de Dios. Por eso, vamos a sentirnos frustrados cuando vemos personas que no entienden. Porque simplemente no están capacitados para responder a esas cosas. A no ser que el Espíritu Santo intervenga para convencerle de pecado y capacitarle para responder a Dios con fe. Y de ese modo ser vivificado. La persona no salva es tan insensible a las cosas de Dios. Como un niño muerto lo es a las caricias y lágrimas de su madre. La persona pregunta, ¿qué puede hacer un niño en un ataúd ante los llantos y lágrimas de su madre? Y los gritos de su madre. No va a responder. ¿Y por qué? Está incapacitado. Está muerto. Exactamente lo mismo ocurre con alguien que está muerto en vida. Con alguien que está muerto espiritualmente no va a poder responder. A menos, como digo, que el Espíritu Santo intervenga. Es por eso que cada vez que me paro a predicar, siempre ruego al Señor por la intervención de su Espíritu. Porque a menos que el Espíritu venga y haga la obra, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero, el contraste otra vez, el ocuparse en el Espíritu que dice, es vida y paz. Aquí de nuevo Pablo está enunciando una ecuación y no una consecuencia. Es decir, así como los que están en la carne lo están porque ya están muertos espiritualmente, el ocuparse del Espíritu es porque ya las personas tienen vida. De otra manera, no podrían ocuparse en las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Así que, eso es una ecuación más que una consecuencia en sí. Estar en el Espíritu equivale a tener vida y paz, lo cual equivale a ser un cristiano verdadero. El ocuparse del Espíritu es sinónimo de ser cristiano en otras palabras. Por eso, otra vez, no creemos en que haya cristianos espirituales y carnales. No, si estás en la carne no eres cristiano. Está claro el texto. El creyente es espiritual por naturaleza, porque hay un cambio en su naturaleza. Ha nacido de nuevo, ha recibido vida espiritual por la gracia de Dios que obra a través de su fe. Así que, ya no puede estar viviendo en la carne. El ocuparse del Espíritu también es sinónimo de paz espiritual. Es decir, paz con Dios. Una persona que ha creído en Jesucristo y que tiene al Espíritu Santo morando en él, ha sido reconciliado con Dios. Está en una condición de paz. No solo va a tener vida, no solo va a tener paz. No, ya lo está experimentando. Ya tiene vida. Cuando el Señor dice, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. El creyente en el momento que cree, o la persona más bien en el momento que cree en Cristo, ya está en vida eterna. Ya está disfrutando de esa vida. ¿Por qué? Porque está en relación con la fuente de la vida eterna, que es Cristo. Por supuesto, no la está disfrutando a plenitud, porque todavía está en un cuerpo de muerte. Eso ya lo hemos dicho. Pero ya la tiene. Ya tiene esa paz espiritual. Ya es un hecho. La persona no salva, sin importar cuánto pueda alegar que honra, adora y ama a Dios. Es un enemigo de Dios. Y esta es una verdad que Pablo ya ha expuesto en esta epístola. Antes de que nosotros fuésemos salvos, declara el apóstol, todos nosotros éramos enemigos de Dios. Así que si esa era nuestra condición antes de creer en amistad con Dios, ¿cuál es la condición ahora que somos creyentes? Amigos de Dios. Paz, reconciliación. Esta es una condición. Únicamente la persona que tiene vida nueva en Dios tiene paz con Dios. Ahora, la obvia derivación de esa verdad, mis hermanos, es que resulta imposible tener una mente que se caracteriza por ocuparse del Espíritu, lo cual incluye tener vida y paz espirituales, y no obstante permanecer muerto a las cosas de Dios. Esto es sumamente importante. Resulta imposible tener una mente que se ocupa en las cosas del Espíritu, y aún así permanecer muerto a las cosas de Dios. Es incongruente. No puede ser. Porque los que están en el Espíritu, ya dijo, piensan en las cosas del Espíritu, no hay otra. Un cristiano de profesión que no tiene sensibilidad a las cosas de Dios. Me preocupa cuando veo personas, incluso aquí mismo, insensibles ante la predicación, ante lo que se está exponiendo, y con displicencia. Porque quiere decir que no le interesan las cosas del Espíritu. Y si no le interesan las cosas del Espíritu, bueno, ya lo dijimos, es porque no son del Espíritu. Un cristiano de profesión que no tiene sensibilidad a las cosas de Dios, ninguna clase de afectos santos, sencillamente no pertenece a Dios. Aquellos que tienen al Espíritu de Dios, morando dentro de ellos, preguntan, ¿cómo no se van a interesar por las cosas del Espíritu? Así, de sencillo. El cristiano anhela las cosas del Espíritu, no las de la carne, porque ya hubo un cambio en su naturaleza. Un cristiano también de profesión, meramente, tampoco tiene una batalla con la carne, porque en realidad sigue teniendo una inclinación natural hacia las cosas de la carne. Él anhela las cosas de la carne que son normales para él, debido a que todavía está en la carne y tiene su mente ocupada por entero a las cosas de la carne. Ahora, es posible, es posible que un incrédulo se preocupe por el hecho de no estar viviendo a la altura de las normas religiosas y el código que se ha establecido para él mismo o que otros quizás en su denominación le han impuesto. Y es posible que luche con tenacidad para tratar de alcanzar esas metas humanas que se ha puesto. Pero su lucha también se lleva a cabo a un nivel puramente humano. Es decir, la lucha de tales personas, de tales creyentes de profesión, únicamente es una lucha de la carne con la carne, no del Espíritu con la carne. Porque todo lo que está tratando de hacer es, vamos a decir, congraciarse consigo mismo o con los demás, no quedar mal con las demás personas. Y eso nada tiene que ver con lo que es del Espíritu de Dios. Cualquier tipo de luchas religiosas y morales que pueda tener es un problema de la carne con la carne, como les digo, no del Espíritu en contra de la carne. Porque el Espíritu Santo no mora en una persona carnal y una persona carnal no anda en el Espíritu. Pablo ilustró esto en Romanos 7, ya nosotros pasamos por ahí, a partir de su propia experiencia, ¿recuerdan? Un cristiano verdadero batalla con la carne porque sigue viviendo en su cuerpo mortal. Eso es una realidad, eso es un hecho. En su cuerpo mortal que todavía le instiga a recaer a los viejos hábitos del pecado. No obstante, él ya no está en la carne. Es decir, el verdadero creyente mantiene una lucha del Espíritu contra la carne. ¿Por qué? Porque ahora está investido del Espíritu, pero todavía vivita en un cuerpo de pecado. Eso es muy diferente a una persona que lucha en la carne contra la carne. Una persona moralista. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Es abismal, definitivamente. No está teniendo una lucha genuina por agradar a Dios, por complacer a su Dios, sino simplemente por complacerse a sí mismo, por no sentirse mal, por tener una conciencia tranquila. Eso es egoísmo y eso es estar en la carne. Hablando de creyentes verdaderos, Pablo dijo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, así, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En Gálatas 5.17. Pero, en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, puesto que la nueva naturaleza de un creyente es divina y el propio Espíritu de Dios mora en él, porque su deseo genuino de todo corazón es conducirse de conformidad con él en su vida diaria. Volvemos al punto de partida, ¿no? ¿Cuáles son nuestros deseos más profundos de nuestro corazón? Eso dice mucho de lo que somos en realidad. Es importante advertir que cuando el apóstol habla del pecado, en la vida de un cristiano también, Pablo siempre tiene cuidado de identificar el pecado con el cuerpo externo corruptible y no con la naturaleza interna, nueva e inmortal. Yo ya había hecho una distinción alguna vez. Pablo se encarga de hacerlo. Pablo se encarga de hacer muy bien esta distinción. La carne de un creyente no es redimida cuando él cree y confía en Cristo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Si fuera así, todos los cristianos quedarían perfeccionados de inmediato al ser salvos, lo cual, aparte del testimonio en las Escrituras, obviamente no es cierto. ¿Verdad? El pecado siempre está en relación con nuestro cuerpo de muerte, no con nuestra naturaleza interna que ha sido regenerada. El vestigio pecaminoso de la condición humana no redimida no se desvanecerá hasta que el cristiano vaya a su encuentro definitivo con el Señor. Mientras tanto, pues, nos toca seguir en la lucha, ¿no? Muy bien, entonces ya hablamos de un cambio en las inclinaciones, ¿verdad? Lo cual tiene que ver con esos patrones de pensamiento. Hablamos de un cambio en nuestra naturaleza, lo cual implica que hemos pasado de muerte a vida, ¿no es cierto? Pero también el apóstol habla de un cambio en nuestra realidad de vida. Un cambio en nuestra realidad. Versículos 7 al 10 de Romanos 8. Dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Sin importar cuán abnegada, moral y sincera puede ser la vida de una persona no redimida, sus esfuerzos religiosos son egoístas, porque no pueden servir a Dios en verdad, debido a que los designios de su mente están enfocados únicamente en las cosas de la carne. No importa cuán bien intencionada sea una persona no redimida, y qué obras haga para tratar de ganar el favor de Dios, sus deseos son egoístas, porque los designios de su mente están enfocados únicamente en las cosas de la carne. Si hace algo bueno, entre comillas, lo hace para sentirse bien consigo mismo, para quedar bien con los demás, en fin. Lo hace por deseos o razones egoístas, ¿se dan cuenta? Pablo utiliza de nuevo el término fronema, designios, aquí en el versículo 7, que se refiere al contenido de los patrones de pensamiento, la inclinación y orientación básicas de una persona. Si se da cuenta, el apóstol ha repetido el mismo término en los tres versículos, versículos 5, versículos 6 y versículos 7, haciendo referencia a esos patrones de pensamiento, de inclinación, arraigados en una persona. Esta inclinación o sesgo de la carne es mucho más arraigada y significativa que la desobediencia como tal, que simplemente es la manifestación externa de las compulsiones internas y carnales de una persona no regenerada. Es decir, lo que dijo Cristo en otras palabras, que lo que entra al cuerpo eso no contamina, sino lo que sale. Porque lo que sale del corazón, ¿verdad? Los adulterios, las fornicaciones, mentira, engaño, en fin, todo eso sale de adentro y eso es lo que contamina al hombre. Por eso Pablo se enfoca más en eso, en los designios de la mente. Porque esa es la, vamos a decir, ese es el motor, esa es la fuerza motriz de todo lo que una persona no regenerada es en verdad. La desobediencia y los demás actos pecaminosos no son sino el resultado de eso que está adentro. Toda persona no redimida, bien sea religiosa o atea, exteriormente moral o pervertida, vive en enemistad contra Dios. Eso es un hecho, eso es una realidad. Otra vez, miren cómo es el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué? Son enemistad contra Dios. Son la enemistad misma contra Dios. Una persona no salva, no puede vivir una vida piadosa y justa porque no tiene los recursos de una naturaleza piadosa y justa. Por lo tanto, no puede tener amor genuino hacia Dios o por las cosas de Dios. Está totalmente incapacitado para hacer algo bueno delante de Dios. ¿Por qué? Pues porque los designios de su mente están enfocados únicamente en la carne. Punto. Su mente pecaminosa y carnal, como dice el texto, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Incluso una persona cuya vida parezca ser un modelo de buenas obras no es capaz de hacer algo en verdad bueno porque no está motivado ni capacitado por Dios para hacerlo. ¿Ven por qué una persona incrédula no puede hacer nada bueno? Porque no está capacitado ni motivado por Dios para hacerlo. Él debe ser nuestra fuerza. Pablo dice que nosotros los creyentes somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la fuerza motora del creyente para hacer buenas obras? Dios. El creyente no tiene esa motivación ni esa capacitación. Y además, además, porque sus obras son producidas por la carne, por razones egocéntricas, lo cual nunca puede ser para la gloria de Dios. Se sigue entonces claramente que si la mente carnal no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios, los que viven según la carne, pues no pueden agradar a Dios. Esa es la realidad de una persona no redimida, de una persona sin Cristo no puede agradar a Dios. Es imposible. Ahora, tras describir las características e incapacidades espirituales de quienes están en la carne, Pablo se dirige nuevamente a quienes no viven según la carne, sino el espíritu. Como Jesús lo explicó a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y lo que es nacido del espíritu? El espíritu es. ¿Ve por qué el creyente ahora sí puede vivir de acuerdo a las cosas del espíritu? Porque el espíritu está en él. La carne humana, pecaminosa, solamente puede reproducir más carne y más pecado. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede producir vida espiritual. Así de claro. Únicamente el espíritu de Dios puede hacerlo. Una prueba de fe salvadora es que la presencia del Espíritu Santo mora en cada creyente. Eso es innegable, eso es irrefutable. Si eres creyente tienes al espíritu de Dios morando. Ustedes pueden estar seguros, es lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, en versículo 8. Ustedes pueden estar seguros de su salvación si es que, o ya que, sería una traducción más fiel al texto original, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa palabra, hoy que, o mora, transmite el concepto de encontrarse en el hogar propio. Cuando uno va de visita a algún lugar o uno va, no sé, en un viaje y no ha llegado al destino, uno pasa una noche, ¿no?, en algún lugar. Pregunta, ¿esa es la morada? ¿Ese es el lugar donde decidió vivir? No, no, eso solo es algo pasajero, ¿no? Igual si uno, como digo, si uno va de visita a algún lugar y se queda una noche, donde sea, eso es algo pasajero, esa no es su morada, eso es algo pasajero. Escuchen, como dice el texto aquí, ustedes son creyentes, o pueden estar seguros de que son creyentes, ya que el Espíritu de Dios mora. Él no viene de visita cada ocho días, los domingos. Claro, de manera especial, Cristo está con nosotros el día de hoy. Eso sí, tienen que tenerlo muy claro. Pero, pero el creyente no debe esperar una semana para tener al Espíritu otra vez en su interior. Él no está de visita. Él ha venido a morar, a ser morada con el creyente. ¡Wow! Una gran noticia, ¿no les parece? Eso es lo que quiere decir el texto aquí. Como digo, transmite el concepto de encontrarse en el hogar propio, de una forma maravillosa e incomprensible, el Espíritu mismo de Dios establece su residencia y su hogar en la vida de cada persona que confía en Jesucristo. Esto es algo sumamente grande, hermanos. Tener esta verdad presente de que el Espíritu Santo de Dios mora, reside, habita en mí es una verdad liberadora, santificadora y nos llena de mucho gozo y de mucha paz. Liberadora y santificadora porque siendo conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, seguramente, seguramente nos vamos a abstener de hacer muchas cosas que sabemos que no debemos hacer y haremos cosas que sabemos que debemos hacer. Ahora, lo opuesto a esa realidad también es cierto, como dice también el versículo nueve, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo que dice no es de él. No le estoy diciendo yo. Lo está diciendo el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es decir, recapitulando, la persona que no da evidencia de la presencia, poder y fruto del Espíritu de Dios en su vida no tiene razón legítima para afirmar que Cristo sea su Señor y Salvador. La persona que no demuestra deseo alguno por las cosas de Dios y no tiene inclinación para evitar el pecado ni pasión para agradar a Dios no tiene al Espíritu Santo morando en ella y por ende no pertenece a Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol. A la luz de esa verdad solemne es que el apóstol amonesta a los corintios en su segunda epístola capítulo 13 versículo 5 examinaos examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe ahora por supuesto el apóstol tenía razones de peso para amonestar de esta manera a estos hermanos en Corinto de la misma manera que hay razones de peso para amonestarnos a nosotros también examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o pregunta o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados está fuerte ¿no? pero es que Pablo dijo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él es algo que debemos tomar muy en serio ¿no les parece? autoexaminarnos si estamos en la fe si nuestros afectos si nuestros deseos si nuestros pensamientos giran en torno a las cosas de Dios y su reino o en torno a las cosas de este mundo pues si Cristo versículo 10 pero Cristo está en vosotros pero si Cristo perdón está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de la justicia en otras palabras si el Espíritu de Dios mora en nosotros nuestro propio Espíritu vive a causa de la justicia es decir gracias a la justicia impartida por Dios mediante la cual cada creyente es justificada y como veíamos hace un par de domingos quien es el que nos imparte esa justicia divina pues el Espíritu mismo el Espíritu mismo por eso dice si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de vuestra justicia perdón a causa de la justicia en vista de esa justicia divina todos los intentos humanos para ser justos ya saben terminan siendo basura ahora también es verdad lo opuesto escuchen ya casi termino los que viven en la carne los los que viven en la carne los que viven a ver vuelvo y retomo la idea también es verdad que opuesto a los que viven en la carne los que viven en el Espíritu si pueden agradar a Dios recuerdan lo que dijimos en el versículo 8 de Romanos 8 que los que viven en la carne cual fue la conclusión o cual es la consecuencia no pueden agradar a Dios bueno cual es la consecuencia de los que viven en el Espíritu si pueden agradar a Dios de hecho los creyentes fueron redimidos precisamente con el propósito de agradar a Dios bueno todos los hombres fueron creados con ese propósito pero sabemos que pues todos los hombres sin Cristo no pueden cumplir ese propósito así que Dios en su gracia infinita manda a su hijo para redimir para rescatar para que cual es el fin o el propósito de ese rescate para que ahora si podamos sagrada a Dios para que ahora si podamos cumplir con ese propósito de vida glorificarlo a Él al comienzo de esa sección práctica en la epístola Pablo dice en Romanos 12 versículos 1 y 2 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios en virtud de las misericordias de Dios que ya hemos recibido que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios ahora sí podemos presentar nuestros cuerpos agradables a Dios por razón o en virtud de la obra del Espíritu en nosotros que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento por supuesto necesitamos la palabra para que comprobéis escuchen cuál sea la buena voluntad de Dios eso es tarea nuestra cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ahora sí estamos capacitados para comprobar cuál es la voluntad de Dios y vivir a la altura de esa voluntad de forma similar y la monesta a los corintios según de corintios 5 9 que ausentes ya sea ausentes o presentes seamos agradables al Señor y también a los de Tesalónica en su primera carta capítulo 4 versículo 1 que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más en dónde deben estar enfocados hacia dónde deben estar dirigidos nuestros esfuerzos nuestros pensamientos pues hacia una búsqueda por la gloria del Señor para resumir lo que acaba de declarar en el versículo 5 al 10 Pablo dice en el versículo 11 y si o ya que ya sabemos ya que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros wow esto es algo también sumamente sorprendente grande el mismo espíritu con la misma fuerza y el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo que también lo va a hacer con nosotros si fue nuevamente el espíritu santo quien actuó como el agente divino de la resurrección de Cristo y así como el espíritu levantó a Jesús de la muerte física y le dio vida en su cuerpo mortal también el espíritu que mora en cada creyente le da a ese creyente una nueva vida ahora y para siempre el espíritu santo ya hizo una obra de resurrección en todos los creyentes si sabían eso recuerdan el principio del mensaje en que condición estábamos todos muertos y si estamos vivos ahora pues que tuvo que ocurrir una resurrección bueno el espíritu santo de Dios con la misma fuerza y el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos hizo exactamente lo mismo que nosotros en nuestro espíritu y no solo eso sino que tenemos la seguridad y la garantía de que hará exactamente lo mismo con nuestros cuerpos de muerte es por esa razón que el Nuevo Testamento habla en algunas ocasiones de la salvación de un cristiano en un tiempo verbal futuro haciendo referencia a los que ya están salvos por ejemplo en el versículo 23 de Romanos 8 Pablo dice más adelante lo siguiente también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu ahora ¿quién es las primicias? ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 15? ¿cuál es ¿quién es la primicia de la resurrección? Cristo bueno nosotros que tenemos las primicias del espíritu es decir a Cristo mismo en nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos por causa de nuestro cuerpo de muerte ¿qué cosa? esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo ven que nuestros cuerpos físicos nuestros cuerpos de muerte también algún día van a resucitar glorificados hay seguridad hay garantía de eso ¿cuál es esa garantía? Cristo Cristo es las primicias y si ya lo hizo con Cristo y ya lo hizo con nosotros espiritualmente como les dije hace un momento pues tenemos toda la seguridad de que va a ser lo mismo con estos cuerpos de muerte como el apóstol explica a los corintios primera de corintios 15 42 al 44 se siembra o hablando refiriéndose a la muerte aquí Pablo está utilizando la palabra sembrar a morir se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual esa es nuestra esperanza como creyentes también esa es nuestra esperanza que un día también estos cuerpos de muerte que ahora lucha con el pecado algún día va a desaparecer y por causa de que de esa resurrección gloriosa vamos a recibir unos cuerpos incorruptibles unos cuerpos glorificados unos cuerpos en poder y unos cuerpos espirituales y tu amigo que escuchas no puedes agradar a Dios en tus propias fuerzas por estar en la carne y la consecuencia inevitable de vivir en la carne es muerte pero si vienes a Cristo por fe no solo tendrás vida nueva sino que tendrás al espíritu mismo de Cristo en tu vida y estarás en capacidad de por fin hacer algo verdaderamente bueno y por ende agradar a Dios no hay razón para esperar más ver a Cristo oremos Padre nuestro gracias te damos por tu bendita palabra gracias te damos por tu bendito y glorioso espíritu Señor que has enviado Señor a morar no no de manera temporal Señor sino para siempre en nuestras vidas gracias te damos Señor por la realidad de que aunque ahora estamos en este cuerpo de pecado de muerte Señor tenemos la esperanza de que un día Señor también resucitaremos en gloria juntamente con Cristo y mientras tanto Señor pedimos la guía y la dirección de tu espíritu para poder vencer el pecado y para poder gozarnos Señor en toda esta gracia que tú has tenido con nosotros oh Señor sé tú nuestro refugio nuestro escondedero ayúdanos a confiar en ti Padre y te ruego por aquellos que aún no han creído en Cristo no esperen más Señor que sepan que no hay otro camino sino Jesucristo que lo rogamos Señor en su nombre y para su gloria Amén 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 Amén